Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego, jugamos a Ghost of Tsushima, estamos terminando las misiones secundarias, estamos viendo la historia del Sensei Ishikawa y lo que queremos es ver otra para su aprendiz que está ayudando a los mongoles, vamos a ver que nos espera la misión El terror de Otsuna Vamos a ver Tomoe, la vio mientras buscaba comida en el bosque, tiene suerte de estar viva, fue la única sobreviviente Uff ¿Tú eres rana? Sí, mis señores ¿Los mongoles que te hicieron esto? ¿Los lideraba alguien de aquí? Tomoe, nunca olvidaré su cara, cabalgaba con un grupo de ladrones que vivía aquí No es posible, Tomoe es de la prefectura de Omugi Logró llegar aquí, su arco aterrorizó a Otsuna por años ¿Por él? Decían que podía derribar a un halcón del cielo con los ojos vendados ¿La base que encontraste? ¿Dónde está? En el bosque, que está hacia el sur, entre... entre el río y la costa oeste Miserable Las lecciones que le enseñé, los secretos que compartí, todo para nada Viejo tonto, ¿por qué me mintió? Tomoe nunca le dijo nada Antes de luchar, ofrecí adoptar a Tomoe como mi hija, hacerla samurái Para alguien como ella es un gran cambio en su destino Y luego se lo quité Porque es una mercenaria Porque su sensei le falló Volvió a la vida que ella conocía Una cosa es destruir tu oportunidad de algo mejor Pero aterrorizar a tu pueblo Ya lo sé, Sakai ¿Lo sabe? ¿Puedo contar con que haga lo que hay que hacer? Vamos a buscar esa base Detengamos a Tomoe antes de que se cobre más vidas Lo bueno es que Tomoe se refugió en un lugar conocido Porque estaba desesperada Tiene al imperio mongol de su lado Lo que queda ahora que Kotun no está Ya hay mongoles que dudan de trabajar con ella Podemos usar eso a nuestro favor, crear una grieta entre ellos Y en ese caso, ¿qué pasa si Tomoe abandona la causa mongola? Después de todo lo que hizo, merece un castigo Aunque quisiera pelear por nosotros ¿Confiaría en ella? No La mujer dijo que Tomoe aterrorizaba al pueblo Debió ser hace años Tomoe era casi una niña En su adolescencia Y codeándose con bandidos Difícil para alguien que la dobla en edad Y usted nunca sospechó Cuando empezó a estudiar conmigo Escondía un puñal en la manga Y guardaba comida en secreto No entiendo cómo no vio esas señales Hubo otras Tanto quería que fuera mi heredera Que no me permití ver la verdad La base debería estar cerca Un terreno ideal para una emboscada de arqueros Mantén los ojos abiertos Desmontemos Escóndete y busca un lugar para observar la base Aquí arriba Ya hemos visto esto ¿Qué ves? Flechas japonesas Por supuesto Cadáveres para práctica de tiro con arco Típico de Tomoe Cerremos esta base No olvides buscar a Tomoe Cuando usted diga, sensei Me quedaré oculto hasta que ataques Típico de Tomoe No olvides buscar a Tomoe No olvides buscar a Tomoe Típico de Tomoe La vieron aquí hace poco. Veamos qué nos encontramos. Veamos. Sensei, por aquí. Tal vez sea Tomoe. El Sensei y el fantasma. Me estoy cansando de ustedes. Tus arqueros están muertos. Se acabó. ¡Moscada! ¡Ey! Me ha aparecido. Sigue a Tomoe. Detendré a estos tontos. Tomoe, ya perdiste la batalla. No estés tan segura. No hay a dónde ir, Tomoe. Debes esforzarte más, señor Sakai. ¿A dónde va? Tomoe. No fue en los cárceles, no es lo corto. El señor Sakai, la mascota nueva. Y tú, una gran arquera que pudo vivir mejor y desperdició la oportunidad. Así que eso te dijo. Tomoe, ¿por qué hablamos? Para decirte que te cuides. Mi Sensei quiso matarme y lo intentará contigo. Gracias por el aviso, pero vine a terminar esto. No. Se terminó ya. No tengo nada. A nadie. Baja el arco ya, Tomoe. No. ¿Acaso está loca? No. No, no voy a ver ahora. No la veo. Tengo que avisarle al Sensei Ishikawa. ¿Lo podríamos hacer? No. Esto no sé si tome por lo que dijo. No sé si hay que terminar la historia o por lo menos. Qué loco. Sakai. ¿Qué pasó? Tomoe pudo matarme, pero no lo hizo. La dejaste escapar. Saltó de un risco. La vi caer. Viste lo que ella quiso que vieras. Sonaba desesperada. Sí. Por nosotros. ¿Por qué cree que me traicionarás? Ella no cree eso. Intenta crear un conflicto entre los dos. Y funciona. No. Claro que no. Bien. Pero cuando te preguntes si puedo hacer lo necesario, pregúntate por ti también. Veo un punto. Hora de volver al templo Yogaku. Tomoe busca el apoyo de los mongoles en Kamiagata. Esto no terminó Sakai. Estuvo interesante. Excelente. Excelente. Bueno. Estuvo interesante. Aunque fue muy rápida. Me parece. Pero está bien. Excelente. Listo. Nos vemos en la próxima entrega. Cuídense mucho. Hasta luego. Estuvo. Lo. No. 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 Gracias.